Son unos versos muy sencillos, unos versos que ocupan nada más que nueve líneas. Pero quizás nadie, nadie como Miguel Hernández lo supo decir, tan alto y tan claro. Y probablemente nada mejor que ponerlos en la boca de un niño para que la guerra, con toda su crueldad, suene en estos versos. Tristes ver, si no es amor la empresa, tristes, tristes, tristes amor, si no son las palabras, tristes, tristes, tristes hombres, si no mueren de amores, tristes, tristes.